Bien chicos, comenzamos una nueva sesión, recordad, como todos los comienzos de cada clase, comenzamos con ritmos suaves, cómodos, que te permitan calentar con mucha comodidad. Recuerda siempre tu primer objetivo, ir aumentando pulsaciones y temperatura del cuerpo, muy poco a poco, ¿vale? Venga, vamos al sitio, recuerda, resistencia, poquito nula en los primeros minutos, nos dejamos llevar, ¿vale? Mira, estás ahí conmigo, ahí tienes un poquito de ritmo, ¿vale? Lo coges. Venga, recuerda, ritmo sobre tu pie derecha, ninguna prisa, ¿eh? Venga, tranquilamente, rodando, soltando un poquito esas piernas. Venga, si es ahí conmigo, suavecito, ¿eh? Recuerda, primeros minutos, nos dejamos llevar un poquito, ¿eh? Calentamos a conciencia, eso sí, recuerda, ritmo sobre tu pie derecha, ¿eh? Suave, sin prisas. Venga, continuación conmigo, muy tranquilamente, ¿eh? Venga, continuamos sentados, punto de ritmo, acompañamos. Venga, fácil, ahí tienes el ritmo. Venga, marcadito, ¿eh? Para que lo puedas llevar bien. Y calentando, tranquilamente, sin prisas. Continuamos. Venga, seguiste conmigo, tranquilamente. Mira, ahora, desde aquí, dale un puntito de carga. Continuamos rodando, suave, ¿eh? Simplemente, comenzamos a rejejar un poquito. De manera suave, cómoda. Seguimos calentando. Recuerda, que ritmo sigue sobre tu pie derecha, ¿eh? Continuamos sentados conmigo, muy tranquilamente. Venga, síguese conmigo, ¿eh? Sin prisas. Mira, nos movemos un poquito. Aumentate un poquito la carga, ritmo en tu pie derecha, controlado. Sube conmigo. Mira, nos sentamos, punto de ritmo, simplemente arrastrando un poquito, ¿eh? Piensa, que seguimos calentando, sin prisas. Mira, repetimos el bloque, conmigo. Nos sentamos, punto de ritmo, vamos arrastrando. Mira, conmigo, una vez más, vuelves. Mira, siéntate. Punto de ritmo. Mira, nos quedamos sentados, ¿eh? Mira, continúa ahí conmigo. Suave. Venga, simplemente recuerda, arrastrando un poquito, ¿eh? Venga, sí, sé conmigo. Ninguna prisa. Mira, y ahora, conmigo. Vuelve a subir un poquito la carga. Arrastra, arrastra, con un poquito más de fuerza. Y volvemos a utilizar el ritmo. ¿Estás conmigo? Mira, vente aquí arriba. Así es fácil, ritmo. Muy controlado, ¿eh? Mira, te sientas. Repetimos el bloque. Conmigo, vuelve. Nos sentamos. Continuamos arrastrando. Vuelve. Mira, conmigo. Una vez más, suba arriba. Mira, siéntate. Continúa arrastrando. Ahora, nos quedamos aquí abajo, ¿vale? Acompañando el ritmo. Venga, lo vamos aumentando un poquito, ¿eh? Lo notas. Venga, así de fácil. Venga, sí, sé conmigo. Venga, continuo sentado, ¿eh? Subiendo el ritmo, poco a poco. Venga, que notes que las pulsaciones van aumentando, ¿eh? Venga, sí, sé conmigo. Mira, vamos a seguir llaneando un poquito más, pero ojo. Volvemos a dar un puntito más de carga. Me quedo sentado. Y junto al ritmo. Sigo enfocando. Venga, ahora ya, arrastrando con un poquito más de fuerza, ¿eh? Venga, seguimos en zona de calentamiento, pero ojo, ya. Trabajando. Continuamos. Venga, recuerda, arrastra, calienta bien el cuerpo, ¿eh? Mira, sigues conmigo. Mira, y una vez más. Vamos a continuar aquí abajo, pero vamos a subir otra vez, un poquito más la carga. Venga, y vamos a seguir aquí sentados. 30 segundos. Sigo aumentando el ritmo. Venga, que notes que tus pulsaciones, que tu esfuerzo va aumentando, ¿eh? Venga, sí, sé conmigo. Venga. Me quedan ahí 15 segundos. Y nos encontramos ya en la primera montaña, chicos. Continuamos. Mira, ojo de ritmo, ¿eh? Y de aquí, rápidamente. Vuelvo a subir la carga. Tres, a ver. Comenzamos a cambiar el ritmo. Sincroniza. Mira. Lo tienes. Ritmo de escalada. Una vez estás sincronizado. Ajusta tu buena carga. Mira. Primer trote. Conmigo. Sube. Venga, sigue fácil. Trotando. Venga. Ritmo cómodo, ¿eh? Continuamos. Venga, sigo ahí. Bien. Continuamos. Venga, sigo ahí. Mira. Continuamos aquí arriba. Mira. Subo un poquito más la carga. Lo tienes. Así de fácil. Y ahora. Bloqueamos un poco. Aguanta. Aguanta. Así de fácil. Sigo aguantando. Un poquito más. No tengas prisa. Que queden un poquito las piernas, ¿eh? Vienes conmigo. Mira. Suave. Vámonos. Y continuamos trotando. Con un ritmo bastante cómodo, ¿eh? Sin prisas. Piensa que te queda bastante clase por delante. Continuamos. Venga. Recuerda. Trabajando junto al ritmo siempre, ¿eh? Venga. Sigue conmigo. Mira. Continúa conmigo aquí arriba. Ahora. Sigo subiendo la carga. Y empezamos ya a meternos en una buena zona de trabajo, ¿eh? Sigue conmigo. Combinamos escaladas. Siempre arrastrando. Siéntate. Venga. Asegúrate. De llevar una buena carga, ¿eh? De buscar una buena sensación de trabajo. Continuas conmigo. Mira. Siempre junto al ritmo. Vente arriba. Continuamos. Sigue conmigo. Mira. Repetimos el bloque. Siéntate. Y arrastramos. Con energía, chicos. Arrastrando. Arrastrando. Mira. Conmigo. Vente arriba. Arrastrando. Continuamos. Sigue conmigo, ¿eh? Mira. Nos quedamos aquí arriba. Sigue conmigo. Controlando el ritmo. Controlando el ritmo. Mira. Conmigo. Siéntate. Lo tienes. Y desde aquí. Arrastramos. Sin prisa. Venga. Sigue conmigo. Continuamos arrastrando un poquito. Tranquilamente. Mira. Sigue conmigo. Un poquito más de carga. Punta el ritmo. Vente arriba. Así de fácil. Venga. Sigue ahí. Continuamos estalando. Fíjate que el ritmo no se excede de velocidad. Por lo tanto, siempre una carga aceptable, ¿eh? Continuamos. Sigue conmigo. Continuamos conmigo. Mira. Ojo con el ritmo, ¿eh? Mira. Conmigo. Siéntate. Lo tienes. Sigue ahí. Mira. Desde aquí. Vuelve a subir un poquito más la carga. Sigue aumentando tu esfuerzo, ¿eh? Poco a poco. Continúa conmigo, ¿eh? Arrastrando. Junto al ritmo siempre. Sigue ahí arrastrando. Un poquito más. Ojo que el ritmo vuelve, ¿eh? Mira. Junto al ritmo. Vámonos. Venga. Así de fácil. Venga. Desde aquí arriba. Ayudándonos. Con la inercia del cuerpo, ¿eh? Con tu amor. Con tu amor. Venga. Sigo ahí. Mira. Continúa conmigo. Sigue conmigo. Y ojo al ritmo, ¿eh? Con tu amor escalando. Mira. Sigue conmigo. Vamos subiendo un poquito el ritmo. Mira. Sigue ahí conmigo. Sigue conmigo. Y ahora. Vamos a empujar un poquito más. Carga. Síguelo. Vamos aumentando el esfuerzo. Poco a poco. Continuamos. Venga. Sigue. Mira. Continúa aquí arriba. Trotando, ¿eh? Sin soltar el ritmo. Venga. Así de fácil. Resistencia. Medio alta, ¿eh? Trabajando en todo momento. Continuamos. Venga. Sigue ahí conmigo. Mira. Ojo al ritmo, ¿eh? Conmigo. Bloqueo un poquito. Aguanto. Esportito. Mira. De nuevo. Empujamos. Venga. Trabajando. Junto al ritmo. Con energía. Continuamos empujando. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Y ahora. Junto al ritmo. Siéntate. Y arrastramos. Venga. La pedaleada. Trabajada, ¿eh? Nunca suelto. Mira. Y ahora. Te lo voy a pedir una vez más. Mete carga. Y ojo. Junto al ritmo. Nos movemos. Vente arriba. Y utilizamos un poquito de ritmo, ¿vale? Lo tienes. Siéntate. Venga. Con esporto, chicos. Vuelves. Mira. Conmigo. Una vez más. Subes. Mira. Quédate aquí arriba conmigo. Continúo trotando. Venga. Sigue fácil, ¿eh? Manteniendo toda esa carga. No dejamos de trabajar. Sigue conmigo. Venga. Fácil. Escalando. Con energía, ¿eh? Sintiendo ahí un buen trabajo en esas piernas. Ojo. Que esto continúe, ¿eh? Mira. Sigue conmigo. Sin soltar el ritmo. Sin soltar el ritmo. Mira. La velocidad sigue controlada. Lo tiene. Apura la carga un poquito más. Mira. Vuelve a subir un poquito la carga. Y recuerda que todo el trabajo no está siempre arriba, ¿vale? Mira. Conmigo. Conmigo. Siéntate. Y desde aquí. Arrastramos. Siempre con fuerza, ¿eh? Pedalea a la altura. Que las piernas lleguen a quemar un poco, ¿eh? Aguante conmigo un poquito. Sigue sentado. Sigue sentado. Venga. Ritmo. Te lo hice todo. Continúa conmigo. Sigo arrastrando. Sigo arrastrando. Sigue conmigo. Con el ritmo. Con el ritmo. Vámonos. Venga. Y seguimos ayudándonos con toda la inercia del cuerpo. Continúa. Bien, 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 bien. Venga. Sigue ahí conmigo. Continuamos. Seguimos empujando con energía. Escalando con fuerza, chicos. Mira. Un poquito más suave. Continúa aquí arriba conmigo, ¿vale? Venga. Sigue ahí trotando. Rebajamos un poquito el ritmo. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Y continuamos. Ahora, fíjate. Una vez más. Mira. Bloqueamos un poco. Aguanto. Aguanto. Sigue aguantando. Mira. Ahora fíjate, ¿eh? Mira. Con el ritmo. Con el ritmo. Siéntate. Y desde aquí. Arrastramos. Con fuerza, ¿eh? Pedalea dura. Mira. Primera montaña. Vamos a acabar con ella, ¿vale? Sígueme. Y ahora, hasta lo más alto. Aumentamos el ritmo. Intenta sujetar la carga. Continuamos. Venga. Sigue subiendo un poquito el ritmo. Sigue subiendo todo el esfuerzo. Continuamos. Unos segundos, chicos. Sigo, sigo, sigo. Mira. Y vamos llevándolo más alto. Quitamos carga. Bien. Rápidamente, chicos. Sin parar demasiado. Un poquito de agua. Recordad. Avanzamos. Nunca suelto. Siempre con un poquito de carga, ¿vale? ¿Lo tienes? Venga, sigue fácil. Ritmo sobre tu pie derecha. Volvemos al llano después de la montaña. Recuperamos. Pero nunca dejamos de trabajar, ¿vale? Venga, sigues ahí conmigo. Junta al ritmo. Mira. Síguese ahí, ¿eh? Lo tienes. Dale un poquito más de carga. Ahora yo te doy un poquito más de ritmo, ¿vale? Mira. Síguelo. Así de fácil. Desde aquí abajo. Recuerda. Arrastrando, trabajando. Que tus pulsaciones no desaparezcan demasiado. Venga. Síguese conmigo. Continuamos. Venga. Sigo arrastrando. Sigo arrastrando. Y ojo. Con el ritmo. Nos movemos. Mira, acompáñame. Sube. Lo tienes. Ritmo controlado. Muy importante. Siéntate. Y recuerda que siempre avanzas arrastrando. Nunca sueltos. Más importante todavía. Repetimos. Siéntate. Mira. Una vez más conmigo. Arriba. Siéntate. Y ahora, si es conmigo. Atrévete. Subí un poquito más la carga. Me quedo sentado. Y voy acelerando el ritmo. Mira. Tratando. De que tus pulsaciones. Según subes ritmo. Siguen aumentando. Igual que tu esfuerzo, ¿eh? Venga. Sigue ahí conmigo. Mira. Y una vez más. A ver si puedes. Mete más carga. Y ahora el ritmo. Aún te lo subo un poquito más. Ahí está el esfuerzo, ¿eh? Pedalea dura. Trabajándose llanito, ¿eh? Con energía. Continúas conmigo. Sigo arrastrando. Sigo aumentando el esfuerzo. Según sube el ritmo, ¿eh? Venga. Unos segundos. Y ya lo tienes. Ojo que esto cambia. Rápidamente. De aquí. Lo primero. Metemos una buena carga. Sincronizamos el ritmo. Ritmo de escala. Fíjate. Lo tienes. Desde aquí. Ya comienzo, ¿eh? A arrastrar con fuerza. Lo tienes. Venga. ¿Tienes tiempo? Has sincronizado bien. Ajusta una buena carga. Sigue ahí conmigo. Sigue arrastrando. Ritmo de escala. Ojo. Y ahora, punto de ritmo. ¿Estás conmigo? Vámonos. Venga. Trotando. Pero ya subiendo un poquito el ritmo, ¿eh? Sigue conmigo. Continuamos. Y ahora, simplemente, te pido un poquito más de carga. Nos quedamos aquí arriba. Sigo empujando. Vámonos. Así de fácil. Sigue conmigo, ¿eh? Y ojo que ahora nos movemos un poquito junto al ritmo. ¿Estás conmigo? Siéntate. Lo tienes. Arrastrando. Vente conmigo. Repetimos el bloque. Vente abajo. Arrastramos. Vuelve. Mira. Quédate conmigo aquí arriba. Continua escalando. Si es conmigo, ¿eh? Y el trabajo. Continua. Recuerda que ahí tienes una gráfica que puedes ver por dónde vas y lo que te queda. Hazme caso. Carga. Sigue empujando. Venga. Continua conmigo. Venga. Trabajando esa montaña. Con energía, ¿eh? Pedaleada. Durita. Continua conmigo. Venga. Sigo ahí. Continua. Mira. Continua. Estás conmigo. Mira. Esta vez. El trabajo. Lo pasamos un poquito abajo. Mira. Mantén el ritmo y mantén la carga. Recuerda. Recuerda que si llevas una buena resistencia, el trabajo aquí abajo. Perfecto, ¿eh? Te hace trabajar. Sin ayuda de inercias, ¿eh? Pedaleo. Pulo y duro. Sigue conmigo. Arrastrando. Arrastrando. No tengas prisa por subir, ¿eh? Mira. Una vez más. Hazme caso. Endurece un poquito más el trabajo. Subo más la carga. Sigue junto al ritmo. Continua conmigo. Un poquito más. Voy subiendo un poquito el ritmo desde aquí abajo. ¿Lo notas? Y una vez más. Vámonos. Venga. Desde aquí arriba. Ayudándonos con la inercia del cuerpo, ¿eh? Mira. Continua conmigo aquí arriba. Venga. Sigue. Mira. Continua conmigo. Venga. Sigue. Y ahora, fíjate, ¿eh? Seguimos endureciendo el trabajo. Lo primero. Siéntate. Lo tienes. Pues ahora. Desde aquí abajo. Una vez más. Tocas un poquito más la carga. Pedaleada. Más dura aún, ¿eh? ¿La tienes? Tienes la carga. Tienes ese ritmo. Mira. Con el ritmo. Volvemos arriba. Y desde aquí. Seguimos ayudándonos. Con el inercia del cuerpo. Continuamos. Venga. Síguese conmigo. Que te cueste la pedaleada. Que las piernas lleguen a quemar un poco, ¿eh? Continuamos. Continuamos. Venga. Síguese conmigo. Continuó. Mira. Ojo con el ritmo, ¿eh? Una vez más. Siéntate. Venga. Clava ahí. Viene el ritmo. Y arrastra con fuerza. Recuerda. Cuando te sientas, no es para descansar, ¿eh? Mira. Continúa abajo. Ahí. Arrastrando con mucha fuerza. Y ojo al ritmo, ¿eh? Que lo volvemos a utilizar un poquito. Nos movemos un poquito. Combinamos escalada. Conmigo. Sube. Siéntate. Siéntate. ¿Lo tienes? Vuelve a sentarte. Sube conmigo. Me siento. Subes. Mira. Te quedas aquí arriba. Y continuamos escalando. Con energía, chicos. Con fuerza. Venga. Si es conmigo, ¿eh? Continuamos. Venga. Sigo ahí. Venga, ayúdate. Con toda la inercia del cuerpo, ¿eh? Trabajando duro. Mira. Continúo escalando. Sigo empujando. Con fuerza. Sigue. Ojo con el ritmo. Una vez más. El trabajo. El trabajo. Lo pasamos bajo. Mira. Lo tienes. Y arrastramos. Con energía, chicos. Sigue conmigo. Ojo. Empujamos. Vente arriba. Y desde aquí. Acelero. Lo tienes. Ahí está el trabajito. Manteniendo la carga. Y subiendo el ritmo. Con tu amor. Venga, sigue. Venga. Sigue conmigo. Venga. Sigue. Bien centrado en el ritmo. Y continuamos. Vamos aumentando el ritmo. Subiendo tu esfuerzo. Tus pulsaciones. Ojo. Nos movemos un poco. Mira. Siéntate. Lo tienes. Arrastrando. Vente conmigo. Repetimos. Vuelve. Mira. Nos quedamos arriba. Y ahora vamos a recuperar un poquito las pulsaciones. La velocidad. Te la voy bajando. Recuperamos un poquito. Nos quedamos trotando. Sin prisa. Sin prisa. Mira. Sigue conmigo. Trotando. Recuerda. La velocidad baja. Tu esfuerzo también. Pero la resistencia se ha quedado ahí. Venga. Y seguimos escalando. Con una buena carga. Un ritmo inferior. Para ayudarte a recuperar. Y a la vez. Seguir trabajando. Continúa conmigo. Continúa conmigo. Venga. Sigue fácil. Trabajando. Ahora. Fíjate. Un pequeño obstáculo. Estás conmigo. Bloquea. Aguanta. Aguanta conmigo. Sigo aguantando. No tengo ninguna prisa. Mira. Me voy soltando. Sigue. Me voy soltando. Y ojo, ¿eh? Vamos a darle otro empujón. Sigue conmigo. Empujamos. Y ahí está. Subiendo el ritmo. Y sujetando la carga, claro. Venga. 35 segundos. No te podía pedir más. Continuamos. Venga. Sube. Sube. Sube tu intensidad de trabajo. Con tu amor. Venga. Sigue. Sigue conmigo. Y ahora, una vez más. La velocidad. Te la voy a bajar. Voy bajando ritmo. Mira. Compensa ahora. Que la serie ha sido muy cortita. Subiendo un poquito la carga. Venga. Y siente. Como sigues trabajando. Y a la vez. Te puedes recuperar, ¿eh? Siente conmigo. Continúa conmigo. Y desde aquí. Poco a poco. Vamos subiendo el ritmo. Poco a poco. Venga. ¿Estás preparado, chicos? De aquí hasta lo más alto ya, ¿vale? Mira. Vámonos. Y vamos acelerando un poquito el ritmo. Venga. Hasta lo más alto. Exigiendo un poquito de fuerza a tu cuerpo. Continuamos. Sigo ahí. Venga, chicos. 10 segundos. Continuamos. Chicos. Quitamos un poquito de carga. Bien, chicos. Un poquito de agua. No dejamos de trabajar. Simplemente reponemos. Y en seguida. Volvemos al sitio. A esta altura ya no me gusta mucho perder la dinámica del trabajo, ¿vale? Venga. Engánchate de nuevo. Lo tienes. Mira. Soltando un poquito de piernas. No te pido más de momento. Venga. Así es ahí. Fácil. Soltando un poquito las piernas. Así es ahí conmigo. Respiración profunda. Recuperando. Mira. Una vez más. No andes muy suelto. Dale un poquito de carga. Y comienzas a arrastrar. Y comienzas a arrastrar sin ninguna prisa, ¿eh? Sí, sé conmigo. Junto a ritmo. Junto a ritmo, ¿eh? Mira. Simplemente. Ritmo. Va cogiendo un poquito más de fuerza, ¿vale? Lo notas. Mira. Si ves que anda suelto. Vuelve a darle un poquito más de carga. Comienzas a arrastrar. Y ojo, que vamos a utilizar el ritmo, ¿vale? Si es conmigo. Mira. Conmigo. Vamos un poquito arriba. Subes. Acompañando el ritmo. Recuerda, ¿eh? Siempre arrastramos. Nunca sueltos. Mira. Siéntate. Recuerda. Centraos en el ritmo. Trabajando siempre. Con energía. Mira. Repetimos el bloque. Conmigo. Vuelve arriba. Venga. Sigo arriba. Venga. Nos sentamos. Continúa arrastrando. Venga. Bien. Centraos en el ritmo. Nos quedamos aquí abajo ya, ¿vale? Y ojo. Nos metemos enseguida en la tercera montaña, ¿eh? Chicos. Ya, desde aquí. Mira. Poco a poco. Sin ninguna prisa. Mete carga ahora. Y cambia el ritmo. Ojo. Ojo. Sin prisa. Sin prisa. Sin prisa. Muy poco a poco a poco. Muy poco a poco. Lo tiene. Efectivamente, ¿eh? Empezamos la primera montaña, la tercera montaña. De manera muy suave. Piense conmigo. Quien se ritmo. Tiene la carga. Dale un poquito más. Que no hay velocidad. Mira. Vente arriba. Así de fácil. Trotando. Ritmo. Acomodado, ¿eh? Sigue conmigo. Continúa conmigo. Y ojo que esto va a cambiar enseguida, ¿eh? Mira. Dale un poquito más de carga. Y desde aquí abajo. Y desde el ritmo. Va subiendo. Lo notas. Dale más carga. Voy cogiendo ritmo otra vez. Y empujamos. Comenzamos a trabajar con energía. Lo tiene. Continúa conmigo. Mira, ¿sí bien? Mira. Continúa conmigo, ¿eh? Sigo empujando. Sigo empujando. Un poquito más. Ahora, mira. Dale un puntito de carga. Siéntate conmigo. Mira. Sin correr demasiado. Simplemente arrastrando. Desde aquí abajo. Lo tiene. Mira. Lo tiene. Suave. Siguiente conmigo. Suave. Arrastrando. Mira. De manera suave. Vente conmigo. Me quedo trotando. Ritmo cómodo, ¿eh? Venga. Vamos a ir aumentando el trabajo. Por fases. Y una vez más, desde aquí, la música te lo va pidiendo. Vuelve a subir la carga. Y voy aumentando el ritmo. Ojo. Con fuerza. Y ojo. Volvemos a movernos. Mira. Acompáñame. Siéntate. Ahí. Que a las piernas les cuesta el pedaleo. Sube. Repetimos. Vente abajo. Arrastrando. Sube. Mira. Una vez más. Arrastrando. Sube. Sube. Mira. Nos quedamos aquí arriba. Continúa conmigo. Y no dejamos de trabajar. Mira el ritmo cómo viene. Sube. Sube conmigo. Continuamos empujando. Continúa conmigo. Y ojo que esto sigue. Mira. Con el ritmo. Siéntate. Mira. Y atrévete. Desde aquí. Subo la carga. Lo tiene. Arrastrando con mucha fuerza. Me quedo aquí abajo. Empujando. Mira. Ahí está el trabajo bueno. Sin inercia. Continúa conmigo. Mira. Sigo sentado. Sigo sentado. Continúa conmigo. Que las piernas piquen. Una vez más. Una vez más. Larga. Lo tienes. Mira. Conmigo. Vámonos. Y subiendo un poquito el ritmo. Venga. Aprovecha. La inercia. Para empujar con fuerza. Continuamos. Continúa conmigo. Sigue empujando. Y ojo que esto sigue. ¿Y de qué manera? Continúa conmigo. Mira. Una vez más. El trabajo. Pásalo bajo. Y sigo arrastrando. Con mucha fuerza. Mira. Sigue ahí conmigo. Continúa arrastrando. Continúa arrastrando. Sigue ahí conmigo. Y ojo. Una vez más al ritmo. Mira. El ritmo. Te lo sigue pidiendo. Dale más carga. Sigue el ritmo. Sigue el ritmo. Desde abajo. Va subiendo. Lo tiene. Mira. Con el ritmo. ¿Estás conmigo? Vámonos. Y empujamos. Subiendo el ritmo. Sigue. Continúa conmigo. Sigue ahí. Sigue ahí. Mira. Si es conmigo. Y ojo. Que vamos a buscar un final con mucha fuerza. Si es conmigo. Mira. Mete carga. Conmigo. Siéntate. Ahí. Punto al ritmo. Vente arriba. Siéntate. Vuelve. Mira. Quédate aquí arriba. Sigue conmigo. Ojo. Seguimos empujando. Sigue. Vamos. Continúo. Sigue. Si es conmigo. Un poco más. Ahora. La velocidad. Desaparece. Recuperamos. Coge aire. Coge aire. Porque el trabajo continúa un poquito más. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Y ahora. Fíjate. El sonido. Empieza. Te lo más bajo. Va subiendo poco a poco. Lo tienes. Vuelve a subir carga. Vuelve a subir carga. Mira. Vamos a repetir la secuencia. Bueno. Dos. Mejor que una. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Recuerda. Primero. Nos movemos. Y después aceleramos. Siéntate. Y empujamos. Lo tienes. Junto al ritmo. Sigue conmigo. Repetimos. Bajo. Vuelve. Mira. Nos quedamos aquí arriba. Contigo conmigo. Recuerda. Primero movimiento. Después aceleración. ¡Vamos! Ahí está el esfuerzo bueno. ¡Uh! ¡Continúa! Sigue. Sigue. Sigue conmigo. La velocidad se va. Coge aire. Coge aire. Recuperamos. Y nos preparamos. Para el último tiro. Y mira. Vamos a repetir. La misma secuencia. Por tercera vez. A la tercera o a la vencida. Desde aquí. Vuelve a subir la carga. Ritmo. Vuelve a venir por lo bajito. Poco a poco. Recuerda. Primero movimiento. Después aceleración. Me sigue. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Ojo arriba, chicos. Nos movemos. Siéntate. ¿Lo tienes? ¡Qué bueno! Vente arriba. Repetimos. Arrastrando. Sube. Mira. Me quedo arriba. Último paso. Recuerda. Aceleración. ¿Estás conmigo? Hasta el final. ¡Vamos! Venga. 25 segundos. Ni uno más. Continuamos. Sigue conmigo. Un poco más. ¿Quieres aire? Mira. Conmigo. Conmigo. Siéntate. Y hasta aquí llegas. Bien, chicos. Fase principal acabada. Respiramos profundamente. Recordad. Después de la fase principal. Siempre vamos a pedalear un poquito. A modo de recuperación. Y después vamos a hacer unos estiramientos. ¿Vale? Venga. Seguimos pedaleando de manera suave. Venga. Venga.